Ya llegó el wax, en forma de diamante, un sabor exuberante Si cuesta más, te sienta de un putazo el vasito calentar No es de jugar, te trae canabinoides, sustancia pa'l desorden y pa'l relax Diamantes en su salsa, se mira a burbujear Al quemar, los sentidos explotarán, así entrarás a este mundo artificial La realidad virtual es por el wax, corriendo de fantasmas y comiendo Scooby Snacks No es anormal, el whisky y la lavada, los diamantes nunca fallan Se ven brillar, la cinta de mi vida, yo la miro pasar Se hizo normal, despertar con un toque para sembrar el orden Un da fatal, sudorreo de mi frente, lo sentiré brotar Al quemar, los sentidos explotarán, así entrarás a este mundo artificial Realidad virtual es por el wax, corriendo de fantasmas y comiendo Scooby Snacks Un da fatal, sudorreo de mi frente, lo sentiré brotarán, así entrarás a este mundo artificial Sucia modificate Para Place Bilyente Expertencia ¿Cómo te recomiendas? Muchas gracias